Parece que lo que a mí me toca, que es la editorial, tiene una serie de fortalezas que son las que están, que básicamente son el grupo de trabajo que es impecable. Y lo que nosotros queremos hacer es cumplir, en principio, con los compromisos que ha tomado la gestión anterior y recién ahí empezar a orientar la editorial, no para mejorarla, sino para hacer más eficiente algunas cosas, como la relación con cada una de las facultades. Estamos sentados encima de la empresa más grande de producción de conocimiento que hay en el sur de la provincia de Córdoba. Y la editorial tiene la función, me parece a mí, la función primordial de gestionar la circulación de ese conocimiento. Entonces es muy valorable lo que ha hecho la editorial en sus más de 10 años de existencia, en términos de la recuperación de autores, por ejemplo, de literatura. Yo soy de literatura, pero yo doy lingüística, hay un rasgo ahí distinto. Entonces a mí me parece que la tarea realizada ha sido excelente y me parece también que lo que hay que hacer es reorientar algunas prácticas, hacer más claras algunas dependencias. La editorial depende de la secretaria académica, pero por ejemplo, la imprenta depende de la secretaria general, como en los radios. Entonces tenemos que trabajar en hacer más eficientes esa relación, porque pasa por ahí, pasa por la posibilidad de bajar costos, ser más eficientes y cumplir con la función fundamental que tiene la editorial, que es hacer circular el conocimiento que se produce en la universidad. Una de las líneas de trabajo más importantes sería fortalecer la publicación de investigaciones, por ejemplo. Efectivamente, porque estamos en una universidad pública, dentro del sistema educativo, la zona que no ha perdido prestigio es precisamente la educación superior. Estamos en una región y en un momento en donde la universidad pública convive con universidades privadas que tienen una lógica eficientista, moderna, y nosotros estamos en una universidad muy grande que se mueve lentamente, que se ha movido lentamente por sus dimensiones y necesitamos hacer más eficientes esos procedimientos. No solamente en términos de la editorial, sino en términos de las ofertas académicas, las ofertas educativas, porque la universidad es enorme y lo poquito que nos toca a nosotros desde la editorial es atender a esa posibilidad de ser más eficiente, porque lo que se ha hecho está muy bien, no tenemos nada para decir, parece extraordinario la recuperación de ciertos autores que son fundamentales para la agricultura del río Cuarto y del país, es fantástico, como Fidoy, por ejemplo, pero necesitamos también orientarnos hacia otras posibilidades.